¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy MisterAndroSLB Aquí estamos en un nuevo vídeo con Alfa que me va a ayudar a hacer una broma a mi cámara que no es el que está grabando ahora mismo, es otro cámara Voy a llamar a mi cámara que es ChicoGamer dejo su canal en la descripción para que me grabe una broma en una supuesta casa abandonada en la que vive una persona muy muy peligrosa que me han contado y demás o que todo el mundo sabe Así que él será la persona que vive aquí va a estar trabajando por aquí dando vuelta yo me voy a acercar a hacerle una broma él le va a sentar mal obviamente se va a cabrear conmigo y vamos a decirle que es una broma obviamente pero lo que quiero saber es que haría ChicoGamer en caso de que me pegasen a mi unas palizas por así decirlo o pasase algo más grave de lo que suele pasar aunque no siempre se queda en lo más leve, muchas veces me ha pasado cosas así que nada, quiero que veáis la reacción que tiene ChicoGamer ante una situación de esas la persona o sea, él cuando se mosquen me va a amarrar con una cuerda, me va a intentar rodear de gasolina, es una locura increíble ChicoGamer se la va a tragar 100% porque lo tengo ya muy cagado desde hace tiempo así que nada, vamos a hacer la broma con él yo creo que lo vamos a hacer bien, ¿verdad? yo creo que va a salir bien a ver cómo reacciona ChicoGamer yo estoy seguro que, o sea casi seguro que va a salir corriendo y nada, poco más espero que os guste la broma y nada más hasta luego antes de nada os voy a explicar un poco más la broma esta es la casa si nos vamos a uno de los laterales encontramos esto donde están los círculos rojos están las tres cámaras colocadas excepto en el color rojo oscuro que es donde se encuentra ChicoGamer grabando donde está el círculo verde es donde estará Alfa el chico que me ha ayudado a llevar a cabo la broma las líneas amarillas que acaban de aparecer marcan los lados bloqueados por desnivel de la montaña o arbustos la única zona por la que podrá pasar es por la línea verde pero Alfa la bloqueará poniéndose muy cerca de ahí ChicoGamer escapará o me defenderá de Alfa estoy buscando un conejo que se me ha perdido hace mucho tiempo es como un conejo con pelo con pelo así grande la última vez lo vi aquí ¿cómo que aquí? aquí no, está liado aquí lo vi no, no, parate, parate aquí es donde empieza lo interesante a partir de ahora se recogerá tanto el sonido de la cámara de ChicoGamer como el del micro de solapa que llevo yo puesto no, parate, parate estamos haciendo una broma una broma no, no, que no que no, que esta casa es mía, eh no, no, parate, parate no, no, parate que no, que no, que no, que no que no, que no, que no, que no la que se está liando os acordáis que antes mencioné lo de que alfa me iba a rodear de gasolina y me iba a amarrar a una cuerda pues eso está ocurriendo ahora mismo lo que pasa que chico gamer pues con los nervios obviamente no pudo seguir grabando alfa rompió la cámara que no, que broma no, no, párate, párate con un roma, párate, 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 párate miñato, párate miñato, miñato miñato aquí chico gamer empezó a lanzar rocas y eso hizo que alfa optase por decirle que era una broma jaja 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 estas cagado dejare puta jajaja jaja jaja jajaja que buena tio chocas que buena tio punun a piense hacía la emoción que te pasa chicos eres tonto tio en serio ¿Y por qué correnme de ayudarme, cabrón? Que te voy a ayudar, tú estás viendo un negro ahí pegando... ¿Ves? Quería ver... Es un muerto, tío. Pero ¿por qué me has ayudado? ¿Y yo cómo te voy a ayudar? ¿Tú has visto esta...? ¿Cuándo has visto la gasolina? ¿Qué has pensado? Yo qué sé, tío. ¿Qué has pensado cuando has visto la gasolina? Yo qué sé, pensaba que le ibas a hacer algo raro. Yo estoy quedando, tío. No me ha salido cuadrado, tío. Escúchame, ¿tienes que hay algo que decir o no a la cámara? No hay algo que decir, me cago en la puta, tío. ¿Qué? Pero escúchame, no me has intentado ayudar en ningún momento, ¿eh? Hombre, ha dicho para ti. ¿Cómo quieres que te ayude? Tú lo has visto en una casa. Me dice, amo ya un tío peligroso. ¿Pero qué tío peligroso? Entonces, ¿qué has visto el conejo o no? Yo lo he visto pero enterito. Es que yo por ahí. Yo no pude cogerlo. Pues nada, aquí queda todo el vídeo y... Hasta luego. Espero que os haya gustado. Cuando ando por la calle, todo el mundo grita aparta. Sandro Célipi. Check it up, men. Check it up, men. Todos quieren ser como él cuando va grapando. Si yo voy andando, no te pongas por delante, así que apártate.